entonces otro paro a cuando tú lo vayas a pedir yo tengo una cosa de que vieron las voces y yo te lo puedo pasar pero tiene que ser comprado por armas vendido por armas necesito tu ayuda yo te ayude una vez y mírame ahora dijo aquel día y a ti te maldijo tranquilo padre cuervo no he venido a acabar con tu sufrimiento aún no sé por qué has venido por tu hermano al que llaman guerra el consejo abrazado le aprisionó y ahora espera su juicio por haber asolado la tierra y extinguido a la humanidad porque ha de preocuparme su destino porque sabes la verdad tus secretos pueden salvarle el consejo condenará a guerra le quitará su poder y dejará que se pudra en el olvido para ocultar la verdad mis secretos no pueden probar su inocencia no pero pueden ayudarme a borrar su crimen resucitar a la humanidad extinta qué locura si es una locura quien mejor para mostrarme el camino si existiera el árbol de la vida déjame pasar aún no volverá a tus manos aceptaste guardar el talismán a cambio de sus secretos no las voces no dejan de maldecir y amenazar claman por volver debes destruirlo no no puedo aliquilaste su carne porque guardas sus almas abre el portal no pasarás mientras yo viva les muere estos tus hermanos sufren un tormento eterno quieres unirte a ellos y que hay de guerra matarías a tu hermano para salvar tu preciado equilibrio es inocente tan seguro estás con la que viajamos aido 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 Gracias.